Mucho tiempo pidiendo el vídeo de mi base, pues ya es hora de que lo tengáis primico, aquí tenéis mi base. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vamos a empezar con la starter, la starter sería un cimiento bajo y tres altos. Tenemos un marco aquí y otro marco aquí. Mejoramos piedra, pondríamos nuestro armario y dos puertas. Esta sería nuestra starter. Podríamos mejorar esto para que no nos lo rompan. Ponemos un triángulo bajo aquí y otro aquí y lo mejoramos a metal. Aquí pondremos un triángulo, pero esto lo mejoraremos a HQ en cuanto podamos. Podéis ponerlo a metal por el principio o a piedra, siempre dejando este espacio abierto. Si dejáis este espacio abierto, luego podéis mejorarlo a HQ sin problema. Una vez tengáis materiales suficientes, lo cerramos a HQ. Estas paredes las ponemos DHQ porque es nuestro búnker. Y el suelo a metal. Si lo mejoráis a HQ también es una buena opción. Mejoramos el último suelo y ahora viene la parte del búnker. Ponemos un tejado hacia este lado y lo mejoramos a HQ. Ponemos un suelo de paja, muy importante que sea de paja. Luego ponemos un tejado, ya sea el pequeño o el grande, no importa. Y lo tenemos que poner al mismo material que el que está hacia delante. Si no, pasaría esto, no se abre. Si lo mejoramos a HQ, ya lo tenemos abierto. Si nos vamos a dormir y eliminamos esto, se cerraría nuestro búnker. Y así se nos quedaría. Muy importante, ungradear todas las partes de la base a chapa. Para que luego la base no nos pida nada de piedra. Empezamos a levantar hacia arriba full metal. En su defecto podéis poner una escalera de mano hasta que tengáis la trampilla o un horno en la esquina. En su defecto puedes poner un horno. Siempre fijaros a la hora de construir encima del búnker, que el búnker siga funcionando. Porque hay momentos en los que colocas un suelo o una pared y fijaros lo que pasa. El búnker deja de funcionar. Así que muy atentos con eso, que os podéis quedar sin vacío. Ya tendríamos doble protección. Lo mejoramos a HQ. Siempre en el momento en el que vayáis podiendo. El siguiente paso sería venirnos al lateral de la base. Tenemos tres triángulos y avanzamos ocho cuadrados. Comenzamos a desmole de vuelta dejando el último. Y eliminamos este también. Y vamos avanzando con triángulos de esta manera. Y se quedaría así. Eliminamos todo esto. Y avanzamos cinco cuadrados. Ponemos un tizí. En su ventana. Le hacemos unos honeycomb en protección para que no nos los raiden. Así que nos quitan la parte de la base. Y aquí pondríamos una puertura. Nos vamos al lado contrario y hacemos lo mismo. Avanzamos ocho cuadrados. Y ya tenemos nuestro antigriffeo listo. En el lateral. Ponemos nuestros tres triángulos. Y aquí lo mismo. Y aquí pondríamos un cuadrado. Otro cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Aquí pondríamos un cuadrado. Triángulo. Un cuadrado. Un cuadrado. Y aquí pondríamos. Y no debe de quedar una cosa así. 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 Y aquí. Así. Así. Muy importante a la hora de construir esta parte de la base tenéis que mirar que monte siempre en las paredes exteriores, y que nos queden ese tipo de rajas ahí, en los dos laterales. Levantamos honeycomb en el resto de la base. Diréis por qué no le pones otro honeycomb en el medio, porque a veces el búnker depende del terreno. Por ejemplo en esta parte podría ser que si ponemos un triángulo en medio afectaría la estabilidad del búnker y a la hora de demolerlo no se caería este trozo, y eso puede ser un problema. ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos todos los honeycombuestos y como podéis comprobar ahí queda una rajita y ahí queda otra, significa que tenemos la siguiente parte de la base hecha perfectamente. Simplemente ahora sacamos estas paredes, muy importante, de esta pared que quede la raja que os comento siempre. Y ponemos una subida. Colocamos cónicos de protección. Las puertas de garaje. Mi recomendación es que pongáis siempre los techos de arriba abajo de HQ, ya que no pide mucho y os da una protección extra en el caso de que quieran haceros un top down. Top down significa raidearos de arriba abajo. ¿Cómo coloco yo aquí el luz? Os explico. Yo suelo llenar una fila de hornos aquí donde quemo el azufre porque normalmente el metal lo quemo fuera. Y esto lo pondría lleno de caja. Ya las cajas vosotros mismos las colocáis mejor o peor porque no soy experto colocando cajas, pero yo os digo que esto lo uso más bien de descarga rápida o para dejar las menas. Ya tenemos nuestra parte hecha de la base y nos vamos para arriba. Siguiente parte. Cerramos esto también con mucho cuidado de que quede la raja. Y aquí lo mismo. Volvemos a cerrar una planta más. Y aquí pondremos otra subida. Recomendación. Yo aquí seguramente guardo normalmente luz bueno. Así que esta parte si queréis, si podéis, si podéis mantenerlo, la podéis poner de a secundar. Aquí es una opción que tenéis. Poner puertas de garaje sin más. O tenéis la opción de ponerle Codelox a todas las cajas. Os autorizáis todos vuestros compañeros. Muy importante, la caja tiene una postura y la postura es esta. ¿Veis que la caja tiene una especie de rectángulo a la derecha? Pues giramos la caja y lo tenemos que poner muy importante hacia el lado que va a estar el Codelox. Si no os va a pasar lo que acaba de pasar. Ponemos la caja y como veis el Codelox queda en su sitio. Ahora podemos poner aquí ventana. Y cuando nos vayamos a dormir dejamos ahí una cajita pequeña y le ponemos nuestros cristales. Una vez aquí arriba empezamos a cerrar paredes pero dejaremos esa pared con un medio suelo. Y aquí también. Tendremos los marcos y opacitamos y ponemos los marcos también. Tendremos puertas de garaje. Tendremos puertas de garaje. Tendremos puertas de garaje. Tendremos puertas de garaje. Y aquí pondremos taquillas. Eliminamos los de abajo y ponemos el marco. También si queréis le pongo en el Codelox para evitar a los Raiders que tengan acceso rápido a las taquillas. Ya depende de los que seáis. Normalmente yo coloco dos y una cuando juego en un trío. Cuando juego en un grupo pues suelo poner dos aquí. Y el resto los pongo en este pasillo. Aquí pondremos la batería para nuestras respectivas torretas. Nuestros divisores, nuestros interruptores. Vosotros ya sabéis cómo va. Corramos puertas. Y nos quedaría algo así. Una vez tenemos esta parte de la base hecha. Nos vendremos la parte de abajo. Y la levantamos a piedra o metal. Depende del material que tengamos. Yo os recomiendo al principio de huipe, si tenéis PP, que pongáis unos hornos exteriores. Hay construcciones de cómo hacer un horno sin necesidad de tener cajillas. Os hacéis unos hornos apartaditos grandes, con puertas y tal, y tejados. Y os ponéis a quemar metal. Y así no desperdicieis piedras que luego vais a upgradear a metal. Empezamos con el campón. Ponemos una puerta. Un marco. Unos frentes de tienda. Y puertas de garaje. Vamos cerrando todo. Recordad que hay que levantar cuatro puertas hacia arriba. Y cerrado. Hacemos lo mismo. Una vez levantemos estas tres partes, pondremos medio. Y ya pondremos el último. Otro. 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 Lo pondremos a esta parte. Y pondremos. Y pondremos. Y pondremos. Unos más. El medio suelo. Pondremos esto de paja. Y pondremos. Y pondremos esta parte. Y pondremos hacia allá. El ojo apoya en esa pared. Y miren lo que pasa al mejorarlo. Quitamos. El de abajo. Y otro de abajo. Y tenemos. Nuestro big down de ventana. Y este nuevo big down. Ponemos un cuadrado. Nos venimos al de en medio. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Y tenemos el siguiente big down. Aquí os recomiendo para que no se cuelen. Poner esto. Una luz de sirena. Si ponéis la luz de sirena aquí. La gente no se podrá colar. Un cuadrado. ¡Suscríbete! 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 Muy importante que os fijéis que este trigángulo quede apoyado en esa pared para que quede este hueco, por el cual vais a tener muy buenas defensas. Una vez tenemos toda esta parte hecha, colocaremos otro marco aquí y otro marco en el otro lado. Tenemos tres triángulos aquí y una a cada esquina. Ponemos un cuadrado y otro cuadrado. Aquí tendréis que poner un triángulo, fijaros, que quede separado. Como veis tiene dos posiciones y tiene que quedar esta separación. Hacemos lo mismo aquí y ahora ponemos un cuadrado y lo mismo. Hacemos lo mismo en este lado y lo unimos. Aquí sencillamente ponemos cuadrado y cuadrado. Nos venimos aquí. Hacemos el proceso de los cuadrados. 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 Hacemos el proceso de los cuadrados y las vamos abriendo. Como veis, lo que es la entrada. A mí me gustan más las verticales, porque podéis poner las que os sintáis más cómodas. Muy bien, ya tenemos esta parte de la base hecha. Ponemos un marco aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Este medio suelo, este medio suelo. Y ponemos un triángulo, un marco para una trampilla. Ahora nos vendremos a esta parte. Hacemos lo mismo. Ahora nos vendremos al centro de la base y de la venta. Medio suelo de frente. Muy importante que la caja de la base quede en el mismo sitio de siempre. Aquí. Aquí pondremos dos ventanas. Nos vendremos aquí arriba, nos colocaremos en posición. Y una vez lo tengamos, nos tiramos y ponemos este tejado. Aquí os recomiendo poner una caja pequeña o una grande, según comodidad. Yo pondría una grande por el tema de guardar luz a la hora de defender. Podréis poner también un sentito. Aquí pondremos dos troneras. Y tenemos unos piques de defensa buenísimos, incluso para tirar el helio. Cerramos. Y hacemos el mismo proceso en el otro lado. Una vez tenemos cerrada toda la base, debería de quedar exactamente así. Ponemos aquí una pared, una ventana, otra pared, otra pared aquí. Cerramos los techos. Si no nos deja por la estabilidad, pondremos dos ventanas. Hay que buscar la posición para que os dejen poner ese techo. Dos puertas y esta sería nuestra entrada. Y aquí repetimos el proceso. Muy bien. Aquí pondremos un medio suelo, un triángulo y pondremos una torre. Y pondremos otra. Para las turbinas, lo mejor es que os pongáis en esta situación, detrás de las torretas, y ponéis marcos aquí. Yo lo voy a levantar tres harturas. Cada uno que lo levante la altura que quiera. Normalmente, con siete u ocho harturas desde abajo, es suficiente para ocho torretas. Además, vamos a poner los molinos en esta base. Es muy importante que pongáis los marcos como os muestro, porque a la hora de tirar tejado hacia afuera, pues puede haber problemas. Vamos colocando nuestros tejados, que son una muy buena forma de defender tu base, incluso en esta base. Si alguna te hagan problemas, como esta de en medio, poned la siguiente o en la siguiente. Ya tendríamos el roof terminado. Consejo. ¿Queréis poner una tienda? Yo, normalmente, la pongo en los whippers. Os venís aquí. Hay dos marcos. Tenéis una puerta de golpe. Y colocáis una vendedora o dos, como queráis. Así la gente podrá ir a compraros el tronco. Podéis poner una ahí enfrente también y tendréis cuatro dispositivos de tienda para vender. Ahora os vendréis a este pasillo. Cerramos aquí. Todos los claros que veáis, os vais cerrando. Aquí colocamos el pelo. Cerramos ahí y cerramos aquí. Yo, normalmente, cuando me desconecto, me suelo quedar mucho aquí. Por si escucho cohetes o cualquier cosa, estar lo más cerca de las ventanas posible. Pero, también podéis poner una trampa de escopeta o una torreta. Solo tenemos que poner puertos de garaje. Ya tendríamos la parte de la defensa completa. Vale. Aquí en el lateral, haré un cuadrado, triángulo, triángulo. Y pondremos otro cuadrado. Y pondremos tres marcas. Cerraremos esta parte y esta. Y eliminamos el cimiento central. ¿Para qué? Para poner una refinería. Aparte, os servirá. Aparte de todo, os servirá esta parte para descargar rápida. Podréis poner unos cofres. De la manera que queráis. Yo los pongo así de rápida. Y ponemos una puerta de garaje. Ponemos una a los laterales y aquí pondremos un frente de garaje. Ahora nos iremos siete cuadrados hacia delante. El último lo ponemos triangular. Ponemos el armario. Primero desmolemos aquí. Ponemos el armario. Este no es necesario que le deis tanta protección porque los importantes son esos dos. Una vez tenemos el armario colocado, vamos a juntarlo con la base y con un triángulo. Nos venimos a esta parte. Depende de la distancia que queráis de campo aún como lo queráis de ancho. Yo normalmente dejo un cuadrado. Un cuadrado. Una ventana. Una puerta. Una pared. Y un marco. Aquí pondremos obviamente una puerta de garaje. Aquí tenéis dos opciones. Podéis poner cristales blindados o troneras. Os recomiendo más los cristales blindados ya que normalmente por las ventanas estas no vais a tener mucho PVP. Hay que ponerlos antes de poner los muros. Porque si no ponéis los muros correctamente vais a tener problemas a la hora de poner los pinchos. Aquí pondréis camas. Las que vosotros queráis. Depende de cuanto seáis. Normalmente esta base yo la uso para trío. Pero pondremos cuatro camas. La tronera. Y como veis aquí podéis dejar armas, jeringas, lo que queráis para defender vuestra base. Hacemos el proceso. Hacemos el proceso. Hacemos el medio y feo. Siguete hacia delante. Una vez tenemos todos los pinchos colocados. Es hora de poner muros. Algunos seréis más expertos en colocar muros. Yo soy un noob poniendo muros. Así que como nos quede, nos ha quedado. Normalmente serán unos cuatro muros por lateral. Y depende de lo ancho que queráis vuestro campón. Más o menos el campón os quedará así. Aquí. Y coloquéis vuestras torretas. Toda la base. Yo normalmente coloco una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Aquí solo colocaremos una. Mismo proceso. Colocaremos tres. La parte interior de la base. Nos vendremos a la parte interior de la base. Y colocaremos en estos triángulos. Los marcos. Y puertas de garaje. Repetimos el proceso en la otra parte de la base. Como recomendación, os recomiendo que esta parte de la base la mejoréis. Para optimizar el búnker, yo suelo poner este cuadrado con un triángulo. Muy importante que le pongáis co de los calarmarios. Si no, no servirá de nada cuando se entrena a raidear. Colocamos las respectivas puertas de garaje que nos falten antes de colocar caja. Aquí colocaremos la workbench. Aquí podemos colocar nuestra workbench. Y abajo pondremos sacos. Estas paredes de salida del búnker las pondríamos a achicar. Y esta es la base que tanto me pedíais Prímico. Así que si os ha molado, dejad un pedazo de like. Si eres nuevo, suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!